Entonces que ya está Horacio Salinas conectado porque vamos a conversar con Inti Gimani histórico para por supuesto conversar sobre esto que está pasando. Aquí está, Horacio Salinas. ¿Cómo está? Oye, qué lindo el lugar donde está. ¿Dónde está Horacio Salinas tan bonito ahí, oye? No les pienso decir. Nos da envidia. Sí. No, pero ahora nosotros tenemos paseo, nos vamos a un lugar bonito también. Es que esto es un fondo electrónico nomás. En la oficina al lado. No es verdad. No, bueno, yo estoy acá en mis tierras de origen. Yo soy de acá del sur. Ah, perfecto. Hasta los 10 años viví ahí en Lautaro, de ahí mi familia. Después emigré a Santiago, viajé por el mundo. Me obligaron a vivir afuera de Chile. Es que iba a decir, te obligaron un rato. Y ahora estoy acá de vuelta en el sur. Es de la región de la Araucanía. Mira, indómito tú ahí, ¿eh? Pero bueno, queremos conversar sobre este espectáculo, ¿verdad? Inti Yemán Histórico presentará su último espectáculo en el Festival Santiago Amil. Santiago Amil, sí. ¿Verdad? Festival Internacional Teatro Amil 2022. Inti Yemán Histórico estrenará su obra Sweet Patagonia. Cuéntanos sobre esta obra. Mira, esta es una obra para orquesta, que yo escribí para orquesta, y también con participación del conjunto, pero de manera más modesta, diría. Y es una obra que dura aproximadamente media hora, y es una especie como de poema sinfónico, no sé cómo llamarlo, yo creo que es así. De la emoción que me produjo a mí la Patagonia, digamos. Y esto porque hace muchos años atrás, una autoridad de por allá de Punta Arenas me dijo, Oye, Navi, fíjate que la Patagonia, Punta Arenas, no se asocia a ninguna música. Este territorio tan increíble de Chile no tiene una música que se pueda asociar, como el norte, como el centro, como... Bueno, ¿qué me dijeron? Porque de ahí en adelante empecé yo a hacer un bosquejo, y luego con la pandemia y todo este tiempo maravilloso de ocio, digamos, creativo. ¡Fantástico! Se me ocurrió terminar, aprovechar el tiempo y terminar esta obra, y justo la terminé hace un mes atrás, y la vamos a estrenar en el Teatro Municipal, junto con un homenaje a Patricio Manz. Vamos a hacer una seguidilla de unas 10 o 12 canciones de Patricio, en un muy justo homenaje que se merece este enorme creador. Bueno, entonces, la suite... Ahora es una suite porque, en realidad, la suite es una secuencia de piezas que antiguamente eran como para los bailes de salón de la época del Renacimiento en adelante, digamos. Pero luego, por extensión, se dice una suite, una serie de piezas que son susceptibles de ser coreografiadas, digamos, y ser bailadas también. ¿Y van a estar así como con bailarines y todo, o solamente van a estar tocando? ¡No, no, no! Claro, con el Bafochi, no, no, no. ¡Claro, claro! Porque como en el Teatro Municipal, de repente me pasé el rollo ahí. Bueno, puede ser. Yo creo que esta suite, digamos, tiene una relación con el baile. Bueno, todo lo que yo hago, que tiene su base y su alma en la música popular, se puede bailar, digamos. Esa es una de las cosas increíbles, que de... Bueno, toda la música quizás se pueda bailar, salvo aquellas que tienen unos ritmos medio raros. Pero lo mío, lo que yo hago es bastante bailable, digamos. Bailable y llorable y todas las cosas con hable. Es muy cierto eso. Este viaje a la Patagonia, ¿tú conocías la Patagonia allá? ¿Qué fue? ¿Por qué te provocó algo que finalmente te inspiró? Sí. Mira, bueno, yo creo que la Patagonia es un territorio que todos los chilenos debiéramos conocer y cuidar. La Patagonia es un territorio extenso, muy extenso. Es el fin de Chile, es el fin del mundo, un poco hacia el sur, hacia la Antártida. Son paisajes prístinos. No hay industrias que contaminen, en fin. Todo se aprecia con los olores, con los... El viento es también muy enfático. La soledad es muy llamativa, porque tú de repente ves extensiones como Pampa, Estepa. Luego los glaciares, estos miles de canales que hay de Melinca, digamos, de las huaytecas hacia el sur. Luego están los hielos, estos hielos milenarios que son... Bueno, y también la historia humana, que es terrible, digamos, porque todos nos hemos olvidado de esos pueblos. Nos hemos olvidado de los Cahuéscar, de los Selenam. Los Selenam, que son los ONA, fueron exterminados. Fueron exterminados. Se pagaba no sé qué cosa, una moneda por cada oreja de Selenam. ¡Qué horrible! Bueno, entonces, todo eso a mí me impactó mucho y en el fondo volqué, bueno, mi sensibilidad a titular, digamos, estas piezas de solo música relacionadas con la Antártida. Y luego, también Martín Erazo, este talentoso director de teatro, va a hacer un trabajo relacionado con fotografías y con películas muy increíbles de la Patagonia mientras se proyecte, mientras se ejecute esta música. Mira, qué bonito tratar esto en un momento tan importante. Pero no tiene baile, pero sí tiene proyección de fotos del lugar. Entonces, igual hay un... Claro, ¿no? Es multimedia, digamos. Es multimedia, eso quise decir, claro. Es un poco... Sí, es multimedia, claro. Yo creo que, claro, y hay un italiano que hace unas... Tiene unas películas y unas cosas increíbles de la Patagonia, que son, bueno, un poco más artísticas que las que solemos conocer, digamos, de la Torre del Paz y de todo eso. Sí, lo hemos querido porque yo creo que es un viaje en el fondo a la Patagonia donde, junto con la música que se va a escuchar, se va a poder, digamos, tener una idea, sobre todo para los que no la conocen, de estos paisajes que son maravillosos, digamos. Y mantener también, en un momento tan importante de crisis climática mundial, ¿verdad? Para mostrar un territorio que, como bien tú decías, no tiene esa intervención de industria, del hombre, ¿no? Finalmente. Sí, bueno. Es una cosa increíble, digamos. O sea, igual hay ciertos daños que se han producido, en fin, las salmoneras que las corretean por ahí de Chiloé y se van trasladando hacia el sur. Entonces, bueno, hay que... Pero yo creo que estamos viviendo también una alerta mundial y una sensibilidad renovada y bastante más transversal respecto del asunto del cambio climático, sobre todo con este fantástico y que me enorgullece mucho nuevo gobierno que tenemos con estas autoridades jóvenes maravillosas. Absolutamente. De hecho, en la Convención Constitucional finalmente quedaron de presidenta y vicepresidente dos jóvenes que... Y uno trabaja en Palena. Exacto, que están muy preocupados. Bueno, claro. El vicepresidente, ¿no? Sí. Bueno, les aprovecho de comentar que me mandaron ayer un discurso de él de hace una semana atrás, algo así, extraordinario. Yo encontré que era un discurso realmente maravilloso de una persona con un espíritu completamente distinto, además, en términos políticos, de la manera de hablar, de cómo contó su vida y contó su compromiso, además, con su oficio de médico, en fin. Yo quedé realmente muy, muy impactado y muy feliz de saber que en este país hay un contingente humano de gente que hace 10, 12 años atrás se alzó en una rebeldía maravillosa y que hoy día son autoridades. Eso es muy impactante, digamos. Sí. Totalmente de acuerdo. Lo tuyo es el viernes 21, sábado 22 y domingo 23 de enero a las 20 horas en el Teatro Municipal. Eso, Daniel. Sí, Teatro Municipal de Santiago. Hagamos la promoción. Estás invitado. Estás invitado. Siempre que la televisión y la convención te dejen. Me encantó. ¿Podemos ir todos en conjunto? Juntos. Juntos como hermanos. Juntos. Entradas. Ustedes se pueden... Regálense entradas. Pueden hacerlo así. Y uno, mira, te quiero hacer un regalo de regalos entradas. Me gusta. Buena idea. Las entradas están disponibles. De hecho, en punto ticket. Las pueden encontrar entonces. 21, 22 y 23 de enero. Yo estoy de cumpleaños el 19. Así que me pueden hacer este regalo. Felicidades. Para ir a ver Sweet Patagonia, que será parte de Teatro a Mil, ¿verdad? Intigimán histórico ahí en el Teatro Municipal de Santiago, que además es un hermoso teatro. Así que muchas gracias, Horacio, por estar esta mañana en La Voz de los que sobran y esperamos que se llenen, esté ahí todos los días llenito de gente. Sí, ya vale. Gracias, Daniel. Y eso, que les vaya muy bien a ustedes y muy feliz.